Hola a todas y a todos, el día de hoy aprovecharemos materiales fáciles de conseguir para hacer un comedero casero para aves y así disfrutar de la belleza de estos animalitos como debe ser, en libertad. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cada que tengamos un video nuevo. Estos son los materiales que vamos a usar, una botella de gaseos, una tapa plástica grande, un tornillo con su tuerca, cuchillo, atornillador y llave. A la tapa de la botella le hacemos un roto que sirva para pasar el tornillo de manera apretada, lo hacemos con un cuchillo con mucho cuidado, esto no lo deben hacer los niños, también se puede hacer con una puntilla o un taladro, probamos que pase forzado el tornillo. En la botella hacemos de 2 a 4 agujeros cerca de la parte de la rosca, por allí será la salida del alimento para las aves. Ponemos el tornillo como vemos aquí y lo pasamos por la tapa grande que servirá como plato, a la cual ya le habíamos hecho por adelantado el agujero. Apretamos la tuerca y si es necesario nos ayudamos de una llave. Así debe quedar armado el comedero, la comida a medida que se acabe en el plato bajará por la botella y saldrá por los agujeros. Bueno, ahora lo probaremos, echaremos algo de alpiste. Lo sujetamos con un alambre o también se puede colgar poniéndole una cuerda en la parte superior de la botella. Ya sería como prefieran, en este punto se presta muy fácil para ponerlo de esta manera. Listo, a disfrutar de la visita de las aves en nuestro patio con este sencillo y práctico comedero. Hasta el próximo video. Listo, a disfrutar de la visita de la visita de la visita de la visita.